Palabras que son luz. Reflexión del Evangelio del día. Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta reflexión de hoy jueves 5 de mayo. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versos del 44 al 45, nos invita a Jesús, nos dice Jesús, no sean incrédulos sino creyentes. Entonces, nos invita a seguir aumentando nuestra fe. La fe es un don de Dios que nosotros lo pedimos constantemente. Los discípulos lo pedían constantemente. Señor, aumentanos la fe. Porque lo que Jesús les va a decir a continuación puede causar escándalo para ellos. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y ve mi sangre tendrá vida eterna. Esto lo recordamos nosotros casi todos los días en la Eucaristía. Si nosotros celebramos la Eucaristía, vamos por fe a la Eucaristía, reconocemos que Jesús se está dando como alimento. Les recuerda que nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Comieron en el maná del desierto, pero era un pan perecedero. Volvían a tener hambre. Jesús recuerda que Él es el alimento que da vida eterna. Si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en Jesús, entonces vamos a ser alimentados por Jesús. Vamos a ser alimentados por su palabra. Vamos a ser alimentados por su cuerpo y por su sangre que Él derrama por nosotros. Eso nosotros lo asumimos por fe. Por fe creemos que Jesús se hace comida para nosotros. Y lo sentimos nuestros hermanos que constantemente se alimentan de la Eucaristía. Nuestros hermanos enfermos que en sus casas imploran que les llevemos el cuerpo de Jesús porque ellos quieren ser alimentados, quieren ser sanados. Cuando estábamos en la pandemia, muchas personas nos llamaban a nosotros los sacerdotes y nos decían Padre, yo quiero comulgar, yo quiero que me traiga el cuerpo de Cristo porque siento que eso me va a sanar. Y así era. Tuve la experiencia con muchos enfermos de COVID que visité y les llevaba la Santa Comunión, les llevaba el cuerpo de Cristo y después me llamaban para darme las gracias. Decir, Padre, eso me sanó, eso me ayudó, eso me reanimó. Por fe, porque ellos creen, porque ellos creen que Jesús es alimento, que Jesús es alimento que lo sana espiritualmente y por lo tanto si estamos sanos espiritualmente, pues vamos a estar sanos corporalmente. Por eso la invitación a que creamos que Jesús es el pan de vida, se hace comida para nosotros y el que come mi cuerpo y come mi sangre tendrá vida eterna. ¡Feliz jueves para todos! Palabras que son luz. Reflexión del Evangelio del día.